muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokémon esmeralda y ya mi equipo está 2 al nivel 13 que son valientes de garde las dos hembras justamente las dos hembras del equipo darú es a nivel 14 ya evolucionado y yo sí al nivel 15 y voy a ser el único que está al nivel 9 en el que está más atrás del equipo del resto no voy a hacer quizás una poción pero sí nada menos la 4 para la batalla y ahora sí llegó el momento de la batalla de otra batalla doble aprendemos un montón de teoría en la escuela de entrenadores ha llegado la hora de practicar déjame mostrarte lo fuerte que es mi pokémon del alma comencemos la batalla doble la batalla doble no es solamente con las gemelas sino que con algunos entrenadores que están o en paralelo o en o de forma adyacente pero mientras bueno mientras estén en un ángulo de 90 grados a distancia del el jugador habrá batalla dobles y listo nos enfrentamos a una chica y un escolar Jerónimo, Jerony saca a Ralts Jerónimo y Maril y ese pokémon de Lucrecia me imagino que Jerony lo cortaron para por el formato del texto creo saberlo y ahora vamos a atacar vamos a hacerle focus a Ralts bueno si eso si bulloso le hace alboroto pero creo que no hace falta hacerle focus a Ralts esta batalla más que todo es para al menos por lo menos aumentar de nivel a bulloso estábamos dando un alboroto lo cual no se tendrá hasta que se calme ahora valiente ya está fuerte aquí está bulloso nivel 10 tres niveles para alcanzar a valiente y que los Jerónimo y Lucrecia perdieron he estado ganduleando en clase por eso he perdido eres un pelín mejor que yo y ahora sí sin que toque el micrófono vamos a usar corte que nos vaya a aceptar ni a lo cual no me sirve a mucho bueno para los pokémon que me pueden dormir si me podría servir o para usar descanso y tenemos un Eter había dos opciones o pasar por los pokémon salvajes o enfrentarse a los entrenadores en el proceso y llegamos a Ciudad Férica ah olvidé contarles el resumen del anterior capítulo que en el anterior capítulo hemos ido tras un recluta del equipo Aqua que se robó las piezas de Bond y no contentos con eso se llevaron a un Wingull llamado Pico que es el pokémon del señor Arenke y pero siento que nos encontraremos al señor Arenke después de salir de las de Ciudad Férica y no sólo eso sino que en el camino atrapamos a bulloso y a valiente bulloso en la cueva perdegal que es un lugar donde hay nadie más nada más que Wismuss y valiente lo pillen en la ruta 116 y ahí está bueno cómo te fue y las piezas de Bond lo lograste la recuperaste es absolutamente genial muchísimas gracias toma otra Super Bowl la diferencia que tiene con los remakes de la sexta generación es que en el bosque Petalia en lugar de darme una en lugar de dar una Super Bowl da un repartida experiencia el cual tiene una función diferente al de las generaciones pasadas acompáñenme por favor este es el segundo piso de Degón S.A. aquí está el despacho de nuestro presidente bueno sólo quería decirte cuánto aprecio que has hecho por cierto este paquete que nos has devuelto podría llevarlo a los astilleros del ciudad portual sería horrible que nos lo volvieran a robar así que puedo contar contigo para que te ocupes de esto qué bien puedes esperar un segundo aquí vaya vaya para evitar que se lo roben lo envían a alguien que está haciendo un viaje un viaje qué conveniente ¿no? nuestro presidente querría hablar con un momento contigo acompáñenme por favor aquí es adelante soy el señor Peñas el presidente de Degón S.A. ¿puedo hablar contigo un segundo? nos has salvado no sólo una sino dos veces eres una persona asombrosa y quisiera pedirte un favor tengo entendido que vas a llevar un paquete a los astilleros que hay en ciudad portual podrías parar de camino un segundo en Pueblo Azuliza te agradecería que le entregaras una carta máxima en Azuliza y tenemos una carta nada más y nada menos no sé si lo sabrás pero soy un gran presidente nunca me he aprovechado de nadie y siempre devuelvo los favores por eso quiero darte esto aquí tenemos un Pokenavegador Pokenap para abreviar este dispositivo es un Pokenavegador Pokenap para abreviar se trata de una herramienta esencial para todo entrenador aventurero incluye un mapa de la región de Joven puedes consultar las ubicaciones de Azuliza y Deportivo Actual en un abrir y cerrar de ojos por cierto he oído que unos siniestros delincuentes creo que se llama equipo Magma y Aqua no paran de dar problemas solamente nos hemos encontrado de momento con los del equipo Aqua me parece que sería una buena idea que descansaras antes de seguir buena idea así Valiente estará recuperada en fin Jonathan ven con cuidado fue una suerte que pudiéramos salir victoriosos después de esta batalla y vamos a salirnos del edificio de ONSA uno de ellos uno de esos empleados van a reunir un fósil más adelante y dentro de los edificios no podemos correr ni nada por el estilo he creado he creado una nueva función para el PokéNav y funciona a las mil maravillas Jonathan ¿me dejas tu PokéNav? el que te dio el presidente ya está Jonathan he activado una nueva función la agenda del móvil con la agenda del móvil podrás charlar con todos aquellos que tengas registrados en tu PokéNav Jonathan el presidente Peñas debería estar registrado en tu PokéNav ¿cómo funciona? llama al presidente por supuesto por supuesto y tenemos el mapa de joven el perfil Pokémon y la agenda móvil vamos a hacerle una llamada si Jonathan anda te recibo perfectamente el PokéNav funciona habrá quienes se registren vamos a poder llamar a mucha gente que cara de felicidad se te ve radiante que como lo se pues porque te estoy viendo desde la ventana de mi despacho jajaja nos vemos hay que ver cómo es el presidente Peñas bueno por lo visto es nada más o menos un tutorial bueno me voy a trabajar cuídate Jonathan y antes te vamos a ir al gimnasio ya verán por qué y hablar con Petra ya que eres tan fuerte deberías desafiar a otros líderes pero antes lucha contra muchos entrenadores para ganar experiencia mmm ya pensaba que me la iba a registrar en el PokéNavegador pero va a ser que no contra otros entrenadores si se podía registrar de una y vamos a ir wow mira quién es a quién nos encontramos vamos a mirar vamos a ver cuántos porque vos te llevo nueve con eso me basta y listo nos vamos a vamos a ir con Aura oh hola Jonathan la agenda móvil está activada en tu PokéNavegador vamos a registrarnos para seguir en contacto a ver y tenemos a Aura en el PokéNavegador por cierto me he cruzado con el señor arenke en el bosque petalia creo que iba a su casita de la costa como lo llevas la porque eres Jonathan la mía es más que aceptable así que nos echamos un combate por su pollo no tienes mucha experiencia Jonathan no puedo perder yo tampoco la segunda batalla de rivales comienza la va a sacar un lobe top voy a sacar a bulloso no es por subestimarlo ni nada pero sé que el lobe top no es excepcionalmente fuerte así que no creo que bulloso tenga problemas para enfrentarse a él haciéndole un alboroto espero que eso no me cueste a bulloso por lo menos bulloso gana la experiencia y mientras derrotamos a bulloso digo a lotad y bulloso aumenta el nivel efectivamente ya aprendió a impresionar y menos mal que no ha evolucionado con bosque no si no podría haber más problemas aunque valiente y grande podrían hacerle frente vamos vamos a enfrentar inicial con inicial Yoshi contra Torchy vamos a ver que tanto que tan fuerte se han vuelto vamos a hacerle corte oh oh se está preparando para luchar lo cual no es bueno vamos a seguir atacando ah y golpe crítico sé que no era no tenía ventajas pero quería por lo menos ponerme a prueba bulloso está a poco a poca salud así que mejor colocó a garde fuerte si tuviera si tuviera sintonía no creo que funcionaría la quemadura con la quemadura porque Torchic es tipo fuego y los tipo fuego son inmunes a las quemaduras y vamos valiente aunque podría colocar a a bulloso pero no quiero atentar a la suerte y con esto ganamos y ganamos la batalla a nivel 14 estaba valiente vaya eres mejor de los que esperaba y ganamos 900 porque dólares porque es oh por cierto me acabo de cruzar con el señor arenque acabas de llegar jonathan y puede que no lo sepas pero el señor arenque era un lobo de mar muy respetado en la versión ruby y zafiro no me desafía a un combate sino que simplemente nos habla del señor arenque lo cual hay mucha diferencia con esta versión y al igual que el poke navegador o poke navegador además de tener el mapa y el perfil pokemon el pueblo azuliza queda acá y el sitio actual aquí y que conveniente que primero fuera a enviar a pueblo azuliza ahí podemos ver el perfil creo que es de los concursos creo que yo si 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 eso es desconexión y ahora si vamos a salir de ciudad de rica y aquí hay un objeto que no podía ceder si no tuviera corte ahora si corte y tenemos a chica al mini en el poke navegador corte y tenemos precisión x no 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 es para tirar cohetes pero no es un mal objeto tampoco ee ee anda si tienes un poke nav será un placer registrarte después de todo estoy forrado que tiene que ver eso con el poke nav pero me vale vale no tiene que ver con el poke nav pero igual lo acepto el alboroto de bullosu va a seguir hasta o hasta que el oponente caiga y termine la batalla o hasta que o hasta que se calme lo cual va a tardar a veces puede tardar ya verán porque vamos a acceder por este por este sitio en ese momento podría ser perfecto para levelear y esa señorita que está por acá como mola la mera ya en gimnasio ciudad férrica tú seguro entrenas pokemon pues podemos usar este objeto y conseguimos una semilla milagro podría servir tanto para daru como para yoshi así voy a cambiar de objeto la semilla milagro por la valla aranja y la valla aranja se la doy agarre y ya que estamos podría darse la bulloso y a valiente porque no y ahora sí vamos a pillar el objeto pero antes y tenemos una super ball más posibilidad para capturar y otro objeto que es un ataque x y este hueco parece sospechoso así es había una poción ahí y aquí nos y aquí nos dice algo sobre que intentar atrapar pokemon de entrenadores es igual a robar que las porque ahora son para pokemon salvajes lo que dice esto casi algunos en diferentes versiones no hay no hay ninguna versión que dice de esto un segundo grumete para de una vez pico pack era de una vez eh si eres jonathan tu salvaste a mi pico del alma te debo una muy gorda que me dices quieres navegar conmigo por su pollo mmm tienes una carta que llevará a la ciudad azuliza azuliza y un paquete para ciudad portual no vaya vida tan movidita que llevas pero por supuesto lo que pides no supone ningún problema en absoluto hablas con el hombre adecuado vamos a poner rumbo a azuliza rumbo a azuliza levad anclas pico bonito nos vamos a embarco nos vamos dip jonathan dime donde estas cuanto viento hace no el señor peñas de vedebond me ha contado lo de porque nada así que he decidido llamarte parece que te va bien y me alegro por ello cuídate mucho y hemos registrado a norman lo de porque nada en el poco en el nero la es como el porque ir de las versiones de yo to' de los días de yo to' tanto en pokemon oro plata y cristal como en jergo y son silver el grumete hemos arribado a su lista supongo que ha venido a entregar la carta como se llama máximo así es pero lo haremos en el próximo capítulo si les gustó no duden en darle un un porque like suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister janathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.